Libia Si tu me llamas yo vengo, contigo me sinvergüenzos Porque las malas cosas se pegan, no vienes capaz de ser como son Que aproveche esa mala leche de tu interior Oh, 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 eramos tu y yo, Olivia, bailando de sol a sol Dos volcanes de ideas al mundo para aflución Tu y yo, Olivia, bailando de sol a sol Dos volcanes de ideas en erupción Como las gatas que arañan sin compasión Venía la sangre fría, toma frío su corazón De muy mala intención y de malas hierbas Voy dejándola que hierva para alejarme de ella Éramos tu y yo, Olivia, bailando de sol a sol Dos volcanes de ideas a punto para aflución Tu y yo, Olivia, bailando de sol a sol Dos volcanes de ideas en erupción Para qué sigo yo intentando comprender Si podría estar con otra mujer Para qué sigo yo intentando comprender Si podría estar con otra mujer Para qué sigo yo intentando comprender Si podría estar con otra mujer Para qué sigo yo intentando comprender Si podría estar con otra mujer Si podría estar con otra mujer Y no verte más Estoy seguro yo intentando comprender Estoy muy inteligente Yo intentando comprender declining Gracias por ver el video.